Presentamos la pelea en Siponfilter Dark Mirror Aquí, en esta misión, yo voy a pelear así, a puño Aunque probablemente moriré varias veces, así que Para que vosotros veáis, como en este juego La hostia que se puede meter Como estáis viendo ahora, me gusta meter más con En el anterior vídeo, fotos de Siponfilter Como era Siponfilter, ahí yo me estoy atacaílla en el Yemen Como decía en ciertos vídeos Y lo de Coca-Cola Bueno, no me enrollo, ya quedo más con eso de hecho Pasado en toda la boca Mira, yo me cago a tres Ya está Esto es sin trucos Más quisiera yo poner trucos Ja, ja, ja Pone pares Uno menos Espero que os haya gustado el vídeo Comenten, puntúen, suscríbanse Y espero que hayan disfrutado Hasta luego